Este es el destilado de olla y kiota. Este es la montera. En lugar de montera de cobre, ocupamos olla de barro. Y el turbante, en lugar de turbante de cobre, ocupamos kiote. Cuéntame un poco más sobre la tela. ¿Esta? Sí. Bueno, este es para que no saque el vapor. Aquí tenemos tapado porque está abierto. Está tapado para que así no sale el vapor del mezcal. Es que hay dos piezas de kiote separadas, ¿verdad? Sí, aquí hay uno y aquí se une. Y así el vapor ya va para el kiote. Y allá igual, aquí igual hay otro y aquí se une igual. Aquí hay otro y aquí se une. Y aquí igual está tapado para que no salga el vapor. ¿Y de dónde venden los kiotes? El kiote es del maguey, del cuiche. Es más grueso que el del espadillo. ¡Graja! ¡Gracias! Gracias.